Vamos, te me conozco y lárgala. Reina, disculpame una preguntita. Hola. Por aquí, ¿dónde queda una cancha? ¿Una cancha? ¿Por qué? No, es que hagamos un partido y me están esperando mi amigo. Hace rato me tienen volteando que por allá, que por acá y nada. Ay, pero esto no va a faltar una cancha. ¿Sí? Claro, pero no va a llevar. Sí, ah, bueno. Mira, pero, ¿qué me está mirando? No, una cosa que tiene ahí. No, el mocho. Entonces, ¿qué más o menos? ¿Qué miraron? ¿Qué por allá? Pero de rato estoy por allá volteando y nada, que yo la voy. Pues vamos, yo le enseño la cancha y me enseño a jugar. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Sí? Sí, claro. ¿Pero eso no va muy lejos? No, yo iba a pisar quizá. Vamos. ¿Qué de rato estoy volteando? Entonces, no sé si de pronto... ¿Es en serio que la cancha queda a la de su casa o...? Sí, vamos, me enseño a jugar. Sí. Pero usted patea duro, ¿no? Sí. Con las tres piernas. ¿Cuáles tres piernas, amiga? Yo tengo dos. Claro que tiene ahí. ¡Oh, my God! ¿Cuál? Sí, vamos. Me enseño. Pero ¿es en serio la cancha de pronto la que queda por su casa o por aquí hay otra? No, esa es la única que hay para que esté. Vamos, usted dice. ¿Pero usted iba cerquita o qué tal me hubiera? No, yo iba aquí cerquita. ¿Tiene uno? No, no, no me encuentro en serio porque mantengo jugando mucho fútbol. Me imagino. No, si es que yo hago mucho ejercicio. Ustedes pueden estar así gorditas las piernas. ¿Qué le noto? La segunda parte está muy gorda y gruesa. Sí, yo hago mucho ejercicio. ¿Qué le nota bastante? Sí, yo creo que todavía va a tocar bajarle un poquito al ejercicio porque están creciendo mucho las piernas. Sí, sí. Vale. Mira, pero usted que me está mirando. Las piernas, claro que más. ¿Cómo va? ¿Usted no ve muy lejos? No, yo veo muy lejos aquí nomás. Me aprovechamos que ando haciendo ejercicio. Sí. Vamos frotando. Para mi gaba muy bien porque no sé dónde queda.